Producción Estritora presenta Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo Debo confesarlo ya con honestidad Fueron tantas horas tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Solo déjate amar Un océano entero No me ha impedido llegar O hasta dónde estás Todo lo que hago Te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Ámame y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Y verme en ti Siempre Quédate aquí Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Por eso siempre Déjate amar Porque no puedo Si te vas Respirar Dime que estás sintiéndome Déjate amar Que no ves Que este amor Es mi luz Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más Déjate amar Todo lo mismo Te he buscado tanto Tú llenas mi vida Te he encontrado Tú llenas mi vida